Muy buenas tardes amigos desde la estación de la B de Segovia. Dicen los estudios que desempeño, placer y aprendizaje están íntimamente relacionados. Por eso, cada vez hay más compañías que se autodenominan de aprendizaje. Piensa si en tu equipo disfrutan con lo que hacen o si aprenden con ello. Si la respuesta a las dos cosas es que no, tienes un área importante de mejora en su desempeño. Así que ya sabes, juega este año con estas tres variables, aprendizaje, placer y desempeño. Y seguro que alcanzáis todos vuestros objetivos. ¡Que hueles bien esta semana!